¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuéntanos Ale, por ahí pues ya vimos el estreno del siguiente video y que pues es el hit de Total. ¿Cómo se llega nuevamente el feeling de este video con Dylan? Bueno, una nueva colaboración ya como Dylan, como solista, se dio la canción, el estarla grabando en Puerto Rico, el estar cocinándola en Puerto Rico, pues salió la colaboración otra vez. Mi amigo Dylan, pues el aportar en mi carrera ha sido una bendición como el Ready to Go Remix, Dylan Papi junto a Lenny, ahora es Dylan con Ale Mendoza. Y pues el grabar en el Castillo San Felipe, el grabar en Río Dulce fue algo que no tiene explicación. Una de las experiencias que te ha dejado el trabajar con producción, porque vemos que es producción guatemalteca y todas las modernas. El darme cuenta que en Guatemala hay mucho, mucho de talento, no tengo la necesidad de salir, sino saber que en Guatemala hay suficiente talento para poder producir los videos, para poder venir a pasarla bien. Y para poder sobre todo transmitir el mensaje que uno como artista quiere dejarle a toda la gente que se hace fan día a día. Y creo que la mejor experiencia fue grabar de noche en el Castillo, es algo que no lo voy a olvidar nunca, el poder estar grabando dentro del Castillo, una atracción turística del país, me sentí muy contento. ¿Cuántos días llevó la grabación y cuántos fueron los que llegaron, es decir, colaboraron en la filmación del video? Más de 40 extras, dos días de grabación, súper cansado, sin dormir, amaneciendo en el Castillo, grabando. Pero creo que el resultado se ve, se ve reflejado la buena energía que hay en el video, o sea que un video que está increíble, pierde el control. ¿Qué se viene de Ale Menonza después de todo esto? Que de seguro pues va a ser el hit como fue Ready2U, acá a través de Conexión Musical, es un video muy solicitado también. ¿Paisajes que tiene Guatemala? Bueno, me encanta, me encanta saber que soy 100% chapín, poderles demostrar a la gente que soy pues un ser humano más, buscando y luchando por un sueño súper grande. Y el saber y el poderle mostrar a la gente también de América Latina que en Guatemala hay talento, que en Guatemala hay paisajes muy lindos y que en Guatemala pues no tengo la necesidad de salir. Aquí puedo hacer y de aquí puedo transportar mi música para afuera. ¿Qué es lo que nos invita en el video? Bueno, el video es perder el control, pasarla bien, mostrar el Castillo de San Felipe como una atracción turística de este país tan lindo. Y sobre todo pues hacer una increíble fiesta y dedicarte un tiempo a ti y dejar todo lo malo a un lado y simplemente perder el control. El 2013 ya se va y ¿qué se viene de Ale Mendoza para el 2014? El 2014, nuevas colaboraciones, nuevo disco, nueva imagen, nueva visión, nueva misión y mucho, mucho, mucho trabajo. Bueno amigos televidentes, entonces tenemos acá a Ale Mendoza, acá hoy vamos a perder el control esta noche de party. Ale Mendoza pues se va a presentar acá en Bucanas, así que si ustedes no vinieron a la party pues se lo perdieron. Y un saludo para todas las chicas, todas las piscinas que me vean aquí en Conexión Musical, les agradezco. Sigan pidiendo los videos, ready to go, pierde el control solamente tú y lo que se viene ni les cuento. Así que dale pues un beso. Bueno amigos televidentes, entonces esta ha sido la entrevista con Ale Mendoza, así que seguimos con más de Conexión Musical. ¡Gracias!